hola en este vídeo vamos a crear un proyecto de django de una manera muy fácil obviamente vamos a verlo de varias formas este no es la única forma en la que la podemos hacer pero es digamos la más rápida nos vamos aquí al menú file o sea el menú archivo de nuestro id después nos vamos a la opción de nuevo proyecto y una vez que estamos en esta ventana vamos a elegir el chango vamos a colocar un nombre por ejemplo a este le voy a llamar chango 01 ustedes pongan el nombre que gusten y automáticamente se nos va a crear un entorno virtual que se llama venf que es el que vimos en el vídeo pasado y en este se va a encontrar el intérprete de python 3.8 que nos dará toda la funcionalidad para nuestra aplicación si ya tenemos algún otro podemos elegir lo de preferencia que cada proyecto tenga su propio entorno virtual le damos al botón create y este vamos a especificar que sea en esta ventana y en este momento ya se está creando el entorno virtual al mismo tiempo de bueno de que comienza a descargar todos los archivos este proyecto ya se ha creado ahora pues están empezando a indexar todos los archivos para que sea más rápido el trabajo en el id la estructura que tenemos en este momento es una carpeta principal llamada django 01 como ya lo explicamos en el vídeo anterior también una carpeta vent que contiene el entorno virtual además el script manage.py que nos ayudará a ejecutar los comandos necesarios aquí en en python y obviamente en django bien vamos a comenzar yendo a la terminal aquí y el primer paso para comenzar con nuestra aplicación es generar nuestras migraciones este ya este proyecto ya trae unas migraciones por defecto si unos archivos similares a los de laravel si es que han trabajado con laravel y que únicamente necesitamos poner este en práctica bien el primer paso para que verifiquemos si nos hace falta o no es escribir .manage.py run server este comando va a cambiar dependiendo del sistema operativo que estén utilizando por ejemplo aquí en linux simplemente se pone .diagonal manage.py run server en este momento aquí nos menciona que tenemos 18 migraciones que aún no ha sido aplicadas y que para que para que trabajemos de la mejor manera pues tienen que migrarse y nos proporciona también el comando para hacerlo entonces abrimos una segunda terminal y escribimos manage.py migrate en este momento se han creado ya todas las migraciones y también si verificamos en la estructura de nuestra base de datos perdón de nuestro proyecto se ha creado un archivo llamado db.sqlite3 ahora el software propicio para trabajar con ese tipo de base de datos es un software que se llama db browser for sqlite en donde podemos abrir el archivo en cuestión recuerden que el proyecto se llama Django 01 aquí está el archivo de base de datos lo podemos renombrar y estos son todos los los datos que tenemos ahí podemos ver la información que hay en cada uno de ellos hasta el momento no tenemos ningún usuario entonces qué es lo que vamos a hacer vamos a crear un usuario para comenzar a trabajar con él en la parte de la administración bien hasta aquí dejamos este vídeo en la creación de este proyecto y en el siguiente comenzaremos a modificar algunas cuestiones de la configuración y también agregar un usuario en la parte de dicha administración